Hola qué tal gente, ¿cómo andan? Soy Nico, informa, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a estar haciendo un vídeo especial, un vídeo sabroso, porque vamos a estar probando cuál es el mejor chocolate caro de kiosco. Pero, ¿qué pasa? No voy a poder hacerlo solo, porque no soy especialista en chocolate. Para la especialista en chocolate va a estar Coca probando todos los chocolates que he comprado en un kiosco. Así que no esperemos más, acomodémonos y seguime. ¡Vamos! Muy bien amigos, ya estamos acá junto con Coca, especialista en chocolates. Coca devora todo lo que hay en materia de chocolate. ¿Qué tal Coca, todo bien? Todo bien. ¿Desde hace cuánto que gusta el chocolate? Más o menos una reseña. Toda la vida, desde chiquita siempre me gusta el chocolate. Soy amante de cualquier chocolate, no tanto el blanco, pero bueno, el chocolate negro me encanta. Amargo, semi-amargo, como venga. De chica, siempre, siempre me gustaba el chocolate. Hace muchos años que ahora los sistemas obviamente, pero desde mi infancia el Foxy me encantaba. O el Jack que viene con la sorpresita adentro. Ese de Selphor, que es riquísimo. Hay un chocolate que me gustó un montón, que es el Volley. Que será espectacular, pero no se hace más, no lo vi más, lamentablemente. Pero cualquier chocolate que venga, a mí me viene bien, me puedo bajar. Una caja de chocolates en un día sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Qué interesante Coca lo que contaste, es muy interesante, pero muy bien. Arrancamos con la degustación de chocolate y si arrancamos primero con el chocolate Milka. Milka, la ternura viene de adentro. Acá tenemos el chocolate Milka, lo podemos apreciar. Por supuesto que es de 20 gramos. ¿Esto cuánto cuesta Coca? Vale 40 pesos en el kiosco. Vale 40 pesos y lo vamos a degustar con la devolución de Coca, por supuesto. El Milka es espectacular. No hay con qué darle. Muy rico, muy rico. Es suavecito. Este es el que un novio le regalaría a su novia en una salida para quedar bien, el chocolate Milka. Sí, pues, puede ser. Puede ser, puede ser. Muy rico, muy rico. Todos los Milka son ricos. Pasó entonces el chocolate Milka. Muy bien amigos, continuamos en la degustación de chocolate y si continuamos con el chocolate Toffee. Solo aprendamos a dar. Toffee, cuerpo de chocolate, corazón de dulce de leche. Una dulzura especial. Un chocolate bastante consumido, bastante comprado. ¿Te gusta el Toffee Coca? Sí, me gusta el Toffee. Es un chocolate antiguísimo. Bien, vamos a ver qué tal este Toffee. Acá nos encontramos con un chocolate relleno de dulce de leche. Con un sabor diferente al Milka. Es un chocolate rico el Toffee. No es de mis preferidos. El dulce de leche. A mí me gusta que tenga más dulce de leche. Si tengo un chocolate que tiene relleno de dulce de leche, me gusta que tenga más dulce de leche. Ahora no sé si por el frío que está un poco más endurecido. Pero generalmente no está tan duro el dulce de leche en el Toffee. Siempre está como que chorrea un poquito. Pero no es de mi preferido. Pero es rico. Bien, aquí pasaba el Toffee. Entonces vamos a ir por el chocolate número 3. Bien, continuamos con el tercer chocolate. Estamos hablando ahora del chocolate Koffler Block. La felicidad no tiene recetas. Koffler sí. Esto por supuesto que es de Arcor. 38 gramos. Chocolate con maní, coca. A vos te gustó el chocolate con maní. Me gustó mucho. Perfecto. Como podemos observar, esta no tiene para particionar. Así que vamos a tener que hacer pack ahí en dos. Perfecto. Le damos a coca porque a mí no me gusta el chocolate con maní. Así que solamente le voy a probar coca. Este chocolate, adelante por favor. Estamos hablando de que este Koffler tiene un valor aproximadamente. Un valor de 49 pesos. 49 pesos en todos los kioscos del Koffler Block de Arcor. Con mucho maní. Esto no te convenció. Entonces. Tanto maní no. Me gusta con maní. Pero al haber tanto maní, como que el chocolate pasa más desapercibido. O sea, si vas al cine y lo único que hay es un Koffler Block. ¿Lo compras? Sí, obvio. Yo compro cualquier chocolate si tengo que comerlo. Exactamente. Pero, como me pasó con el Toffee, no es que voy al kiosco y digo dame un Koffler Block. No. Pasaba el Koffler Block. Koffler Block. Bien. Ante último, chocolate. Llegó el momento de uno de los chocolates preferidos de coca. Estoy hablando del Shot. Shot de Sujar. Chocolate con leche y maní entero. Todo un chocolate. Y esto es de productos Mondelez. ¿Cuánto vale el Shot, coca? 51. 51 pesos es casi el más caro de todo lo que hemos comprado. Productos Mondelez. Entonces, tiene esto 35 gramos peso neto. Muy bien. Como este es un chocolate con maní, se lo voy a dar directamente a coca para que lo pruebe. Este sí viene en barras. Todo tuyo, coca. Es mi chocolate. Este es mi chocolate cabecera. Amo el Shot. Este no tiene tan maní tan grande como el Koffler Block. Tiene pedacitos más chiquititos maní. Permíteme, por favor. Acá lo podemos ver, ¿no? El maní chiquitito, porque en el otro, mirá. Este es el Koffler. Maní grande. Este es el Shot maní chiquito. Estás muy conforme con este chocolate. De productos, por supuesto, Mondelez Internacional. Amo el Shot. Pasado al chocolate Shot, señores. Muy bien, señores. Último chocolate de la noche. Bueno, vos no sabés si es noche o de día, pero bueno, estamos en la noche. Y hablamos del chocolate Tres Sueños de Cadbury. El precio de este chocolate Coca... 80 pesos. 80 pesos es el más caro de todos los que he comprado. Este chocolate que es... Sintac. Los otros eran Sintac, no lo sabemos, ¿no? No, la verdad que ni idea, ¿eh? No importa, pero este Tres Sueños de Cadbury es Sintac. Así que bueno, ¿te gusta el Cadbury Coca? Sí, me gusta. Perfecto, vamos a probarlo. 80 mangos. Muy bien, aquí lo tenemos. Este viene para cortar en bloques. 80 mangos el Cadbury. Este es un chocolate que a mí me gusta mucho. Porque tiene tres variedades de chocolate que se pueden apreciar. Entonces es como que no es muy dulce porque tiene un poco de chocolate... Un poco semi-amargo sería más o menos. Así que es un chocolate que yo no compraría en un kiosco. Es muy rico. Pasado al último chocolate entonces, el chocolate Tres Sueños de Cadbury. Muy bien amigos, ya hemos probado todos los chocolates. Coca ha degustado toda la experta en chocolates Coca. Coca, ¿estás lista para hacer el ranking del peor al mejor? Sí, sí. No perdamos el tiempo, vayamos ya. Muy bien, llegó el momento de hacer el ranking de cuál es el peor al mejor. Vayamos al puesto número 5. El Cofler Block. Pedazos de manía son bastante grandes. No se puede apreciar mucho el sabor del chocolate. Y además porque viene todo en un bloque entero y no lo podés particionar y eso no me gusta. A continuación el puesto número 4. El Toffee. Este es un chocolate que a mí me gusta. No por nada en particular lo pongo en el puesto número 4. Sino porque entre los otros tres que tengo para elegir, este es el que menos me gusta. No es que no me guste, vuelvo a repetir. Pero los otros tres son mejores. Por eso lo pongo en el puesto número 4. Llegó el momento del puesto número 3. El Milka. Este es un chocolate que me gusta, vamos a aclarar. Está en el puesto número 3 solamente porque los otros dos son mejores que este Milka. Que este Milka en particular porque este es solo chocolate con leche. No tiene nada más que eso. Por eso lo pongo en el número 3. Pero es un chocolate que me compraría en un kiosco. Obviamente que Milka es excelente y hay otras variedades de Milka que son muy ricas. Hasta podríamos decir a lo mejor más ricas que esas las dos opciones que me quedan. Pero va en el puesto número 3 solo porque es solo chocolate con leche. Y las otras dos opciones me parecen mejores. Llegó el momento del puesto número 2. El Tres Sueños de Kaduri. Porque es un chocolate que me gusta. Es un chocolate que tiene tres variedades de chocolates distintas. Entonces no es tan dulce y tan empalagoso al paladar. Porque el chocolate semi-amaro que tiene como que baja un poco la dulzura del chocolate o el dulzor. No sé cómo se dirá. Es un chocolate que me compraría en un kiosco tranquilamente. Y es un chocolate que me gusta mucho. Llegó el momento del puesto número 1. 1. 1. 1. 1. 1. ¿Cuál es Coca? Por supuesto que el shot. Este es mi chocolate de cabecera. Me lo compro cuando voy al cine. Me lo compro si paso por un kiosco. Me lo compro en el trabajo. Cuando me voy a comprar mi coca me compro el shot también. Porque el chocolate que tiene, el chocolate con leche es riquísimo. Los pedacitos de maní no son tan grandes. Entonces el sabor del chocolate se puede apreciar. Es un chocolate que a mí me encanta. Me encanta de toda la vida. Siempre me gustó. Y gracias a Dios. Gracias shot por existir. Bien amigos. Hemos finalizado ya este ranking de cuál es el peor chocolate al mejor chocolate que podés comprar en un kiosco. Recuerda suscribirte a qué canal coca. Ni que informa. En Instagram. Arroba ni que informa. Si no viste el video de la chocolatada te lo pongo acá en la foto. Este es el video que hice de la chocolatada. Así que nada más. Nos estamos viendo en el próximo video. Bueno. Nos vemos Coca. Nos vemos. Chau chau. Las voy a echar. Se portan bien. Por favor. Están haciendo un enchastre con todas las migas de las galletitas. Por favor. Chau chau chau. Yo soy la sol y llevo el punto a mi manera. Porque mi gente siempre me ha tenido fe. Y aunque mi piel adora el sol de mi bandera.